La mamá ¿Qué tal jefe? Estamos rapellando Así dicen Así cuentan Están rapellando Están rapellando Están rapellando Mira Mira como le das Mira la técnica Toda la vida Solo mira la técnica Señores Están los cielos Mi abuelo quiere que alianse ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Rebusiano Elisa Remenderate Cutirrea Chistosito ¿Y el trailer ya no? ¿Y el trailer? No Doña Rosaria ¿Cómo la ve? Está bien ¿Está bien? ¿Y su esposo no está? Ahorita acaba de salir ¿Ah salió? La reunida no salió en la calle Ah bueno Se va A por chica Lo deje sembrado Bueno aquí y se va al ladrón ¿Será? No van a hacer este estilo Oh si Oh yes Dígame No van a hacer A ver a su técnica Es un diseño lo que estás haciendo ahí ¿Es 3D no? No van a hacer este estilo No van a hacer este estilo Ya va adentro ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? Rebusiano Elisa Remenderate Cutirrea No hombre de verdad ¿Cómo se llama usted? Armando Ovidio ¿Cómo? Don Ovidio Don Ovidio es Don Ovi Ahí está repellando Don Ovidio Si Miren ahí está la ojita de Rosario Ve tapando Ahí está ella la está ayudando Doña Rosario ahí está tapando eso ve para que no se caiga el repello ¿Cómo? ¿Repello ahí usted hoy? Sí pues Es todo eso Ah todo eso repello Es todo lo de encima Ah bueno ¿Contento o no? Toda la vida Toda la vida ¿Qué más pues? ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Estoy contento no Voy a enojar verdad No puede ¿Cómo se ríe va? Es bien feliz Don Ovidio va Solo sonriendo Ovidio ¿Cómo le estas de patogando Ovidio? Es por el pelo ¿Es por el pelo? Mucho pesar Ovidio Pues si don tranquilino Doña Rosaria Solo se queda viendo ahí Feliz miro Doña Rosaria Aquí va a ser su cuartito Este va a ser su cuarto Ajá, bien Va a caber su camita ahí Su camita Un surropero Calidad Ahí va a tener Su estufita Una su estufita Una su mesita Y una de sus banquitas ahí para Para la sala, verdad Así es Le gusta Que bendición de Dios Que alumbre, que le enseñe La quieren mucho chus ¿Verdad que sí? La quieren mucho chusito Sí, la quieren mucho chus Por la grasa de Dios Estoy tranquilo ¿No le han venido a hacer Ningún tipo de problema? No ¿Nadie? Nada Solo como a veces Me duermo Entre mi sueño Me duermo Voy en la vigilia Pero usted está yendo mucho a la iglesia ahorita Sí Estoy yendo Estoy yendo A Dios Que gracias a Dios Lo que fue sus mentes Corazones Que bendició Dentro de la mente Usted me vino a ver ¿Se recuerda qué? Sí, por dios Adiós Yo pido al Señor Solo en la paz Y usted Y sacrifico a mí Pero hay un Creador que paga con usted también Hay un Salvador Que nos quiere Que nos ama Él nos pagará todo Lo que hacemos con su hijo Él pagará todo Al doble Y sin saber Porque veníamos a ver A otro caso Ahí Pero vimos que no era Tanto Se enojaron Se enojaron Y dicen que no Porque Porque Aquí es el mío Que no haya Yo no lo se amé Lo que pasa es que Nosotros vamos viendo Quien es el que más necesita O a quien realmente necesita Y pues nos dimos cuenta Que ahí no necesitaban Tanto como usted Entonces no venimos Mejor por acá como usted Sí Pero usted no nos dijo nada Nosotros decidimos venir aquí Ah, sí Que Dios Dios nos bendició Que se vinieran para acá Yo no, como le digo Él no va a decir No Que me necesita mejor Me necesita Me falta mi hogar Como le digo Es que unos días más Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Para que mis hijos No me dan En otra cosa ¿Tus hijos no le dan En dónde dormen? No me dan Un posado Donde voy a vivir Pero como ese es mi hogar A comprar yo A luchar Pero lo único que es mi hogar No puede ser mi casa No puede ser Son lo único que es mi hogar O no voy a estar Realmente es mi hogar Realmente es tayuca mucha Porque Que feo Si ustedes se dieron cuenta En el primer video Pues igual Ellos han venido A ver aquí Entonces Tayuca porque no No le quieren andar Ni andando Esta es una ley De que el que molesta Un anciano Lo hace llorar Y salvo ¿Eh? ¿Qué dice un móvil? Una ley De que el que molesta Un anciano Lo hace llorar Seguro ¿Y usted cuántos años Tiene abuelito? ¿Cuánto me calculo? Dos Sesentón Están veteranos Están 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 ¿Cuántos años Tienen abuelito? Yo tenía Yo tenía Todo eso Ya no estuviera Que estuviera En mi casa Descansa A solo Papaya No No Son mentiras Tengo Más de 60 Tiene Más ¿Qué? Yo no digo Pues Tengo 68 Puchita 68 En un video ¿Pulo? ¿Qué? Todavía me estoy Con un lasco Con silla Dulce De allá Igual Me llega ¿Tienes juega de pelota? Me llega Todo un crack Don Ovidio San Sebastián Está jugando Un año Completo Son 33 Equipos ¿Y qué jugó Con San Sebastián? Sí Patrocinador Es el Sprite Es el Sprite Y Precón Buenos patrocinadores Buenos patrocinadores Buenos patrocinadores Hágale 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 Tapando Tapando el repeo Que hizo Ya solo Le falta Este lado Aquí Para completar Vamos Cabrón Usted va Hacia el Suave ¿Cuál le quieren hacer La cocina afuera? 55 años De experiencia De confianza Entonces Ahí está La abuelita Contenta La abuelita Sí La verdad Está supervisando Aquí Tiene que supervisar Para ver si lo movido Está haciendo las cosas bien Ahí No descansa Solo oreja Es De las mejores orejas Del tiempo de Lucas Lucas Bonroy Bueno Entonces Nos vamos Mamá Venimos a ver Mañana Venimos Otra vez ¿Te acuerdas? Sí Vamos a ver Cómo Seguimos Día ¿Cuánto De su caso? Ya va Día 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 Un besito Tercer besito Para las personas Que lo están bien Eso Dios Dios Adiós Adiós